Bien, entonces ahora seguimos con lo de Mario Bros, ¿no? Nos habíamos quedado en la parte en la cual nosotros cuando ejecutábamos esto nos daba como resultado A ver, aquí está Mario, ¿no? Ahí te lanza esto Y bueno, y claro, estaba cuando me mataba el Goomba Pero había un problema Que era que cuando yo capturaba ahí mismo el hongo Se lanzaba errores, ¿no? Bueno Vamos a ver la escena hongo Ahora pongo Bien A ver, ¿qué pasa acá? A ver Por ejemplo, a ver Claro Lo que pasa es que, claro, o sea, a ver Cuando el hongo sale O sea, esto sirve, esta línea de código es para que cuando el hongo está ascendiendo todavía, ¿no? Y esta línea de código es para esperar unos segundos más que se muestre Y bueno, luego hacer esto que es para que se ejecute todo esto, ¿no? Que es para que se vaya a la derecha, choque, cambie de dirección, etc. En este caso Lo que pasa es que mayormente siempre ha ocurrido Siempre ha ocurrido En lo que yo he hecho Siempre ha ocurrido que cuando le coloco un gel dentro de un physics process Siempre suele ocurrir algunos problemas O sea, no siempre Lo que pasa es que, claro, este physics process constantemente está que se actualiza, ¿no? O sea, cada segundo, por decirlo así Y este gel está que hace que espere cierto tiempo Entonces, ¿viste? Imagínate que tú lo matas al hongo antes de que logre O sea, imagínate que está saliendo el hongo Y lo mate Este gel todavía está trabajando, ¿no? Entonces, es cierto, yo lo mata El hongo lo mata Pero como que espera cierto tiempo Y luego lo quiere mover Y cuando lo mueve, pues obviamente ya no existe el hongo, ¿no? Entonces, pero claro, ahí viene la gran duda Dice, no, pero si lo mato Entonces esto ya no debería pasarse de frente Se debe eliminar y por lo tanto no te debe lanzar ningún error Claro, lo que pasa es que Incluso explicarlo es un poco complejo Puesto de que eso ya depende un poquito del motor No sé si pasaría en todos los motores Pero, por lo menos yo creo que no debería pasar Yo creo que, bueno, inmediatamente se elimina, se elimino ya No creo que debería pasar Pero aquí está ocurriendo Porque la idea es que si yo lo elimino Inmediatamente esto se debe eliminar Que se acabó así de sencillo Porque yo cuando voy a Mario Si yo voy al script de Mario Puedo observar que cuando yo choco con el hongo ¿Te acuerdas que estoy imprimiendo el olor de hongo? El power up Le digo que mi objeto colisionado Que es el hongo Que desaparezca Que me lo borre de la escena Entonces, claro, inmediatamente yo choco con él Y el debe morir Pero también viene la idea de que el hongo choque conmigo, ¿no? Entonces, ahí tal vez por ahí puede ser que te lance un error o algo así Y bueno, este yield lo que hace pues es obviamente estar esperando O manteniéndose a la espera a pesar de que el hongo ha sido eliminado Así que Por eso es que te lanza un error, ¿no? Acá te dice, ¿no? Incluso Te dice que es del Ahí te dice del script hongo Y que bueno, en el physics process la función No intenta tanta cosa que te dice No que está instanciando, etc Es lo que ocurre por el yield ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Entonces, ¿cómo solucionamos nosotros este problema? Bueno, hay varias formas, ¿no? A ver Yo como le dije cuando estaba creando lo del hongo Le dije que iba a utilizar como un truco de dos tamers, ¿no? El problema es de que, claro Yo lo hice con yield Y me resultaba raro que no me lanzara el error Porque antes yo también he hecho algo con el yield Dentro de un physics process Y me solía lanzar ese tipo de error Entonces, me solía extraño que no me lanzara el error Y yo dije, está bien Pero claro Como ahí mismo lo destruyo Antes de que, o sea, acabe de hacer todo esto Antes de que lo acabe de ejecutar Lo destruyo ahí mismo Entonces, como que ahí hay un problema, ¿no? Viste, el contador está todavía esperando 0.8 segundos Pero yo lo elimino Y bueno, esto ya no existe Por una poca palabra Se mueve Se muere el hongo O sea, aquí recién Después de 0.8 segundos Se detecta que está muerto Cuando en sí debería ocurrir Rápidamente Pero bueno Supongo que es cosa del motor ¿De acuerdo? Pero no hay que hacer un problema Viste, hay varias formas de solucionar esto Así que nosotros hemos creado un timer Para hacer que cierto tiempo Luego pare, ¿no? O sea, porque acá esto sería hasta el infinito Obviamente esto lo hace falso Ya no vuelve a ingresar después de cierto tiempo Bueno, el tiempo es de 0.51 segundos También vamos a hacer un tiempo Para esta variable puedo movernos O sea, otro timer Vamos a crear otro timer ¿De acuerdo? Y vamos a ponerle más o menos el tiempo de acá Porque ese tiempo es el mismo 0.8 También 0.8 O sea, los segundos son segundos Aquí en cualquier lugar Sigue siendo el mismo tiempo Le vamos a decir que inicia automáticamente Cuando inicia la escena Es muy importante También lo puedes hacer por código Pero más rápido De aquí no hay problema Y bueno, le voy a conectar la señal ¿No? Viste, este nada más tiene la señal Voy a irme a nodos Señales Time up Cuando el tiempo Acabe Le voy a conectar en hongo Conectar Y bueno Y aquí aparece esto Obviamente timer 2 Si tú le cambias el nombre Pues te va a salir aquí el otro nombre Y le voy a decir que puedo moverme Será true O sea, esto lo copiaría aquí ¿De acuerdo? Y esto lo borraría Y ahí debería funcionar bien ¿No? O sea, ¿qué está haciendo? Está haciendo lo siguiente Te he dicho De que si puedo moverme Originalmente pues Este Puedo moverme Llegaría a ser falso Entonces Originalmente no voy a ejecutar esto Voy a pasar a la siguiente línea de código Que dice Si obedece Ahora Obedece Originalmente obedece Es verdadero Entonces Voy a ejecutar esto ¿Hasta qué punto? Hasta después de 0.51 segundos Porque este está A 0.51 segundos Pare O sea, se va falso Y por lo tanto esto pare Pero simultáneamente También hay un timer Ejecutándose No es que espere Que luego de 0.01 segundos Recién se va a ejecutar No, porque los dos Tienen el auto-star Significa que los dos Van juntos La diferencia es que Uno va a 0.51 Y el otro va a 0.8 Más o menos sería Bueno, este es el God 3D Vamos a crear otro Paint Más o menos sería así O sea, si tienes una línea de tiempo O más o menos ahí De donde parte de 0 segundos Entonces cuando yo me voy Hasta cierto punto De 0.51 segundos El otro también inicia Al mismo tiempo Pero pasa hasta 0.8 segundos ¿Te das cuenta? Ahí está la S Este dura Un poco más ¿No? Dura 0.29 segundos más Entonces este acaba acá Mientras que el otro Todavía tiene cierto tiempo Después de este tiempo De aquí Este 0.29 segundos Es lo que hace Que el hongo Por cierto instante Se quede quieto Y luego de eso Una vez que termine Este tiempo aquí Ya el hongo Empieza a moverse ¿No? Eso es lo que pasa ¿No? De acuerdo Muy bien Y bueno Y en teoría Debería funcionar bien ¿No? Ya que puedo moverme Al hacerlo true Pues se hace true Ingresa a leer esto Y al ser true Esto solo recibe Un valor distinto al true Pues bueno No se va a ejecutar Y bueno Ya ya no debería de error Porque como es un timer Es un mismo nodo de Godot Ya no hay tanto problema ¿No? Porque incluso este timer Es externo Al physics process Mientras el yield Estaba dentro Bueno ¿No? Y al estar dentro del yield Pues puede generar problemas ¿No? ¿Viste? Porque constantemente El physics process Está que se actualiza Cada cierto tiempo ¿No? Entonces ponerle un yield Es como hacer que espere Ahí Obviamente no te da error ¿No? O sea no es que Ahí mismo te va a dar error ¿No? Lo que pasa es que Al destruir Mario Longo Antes de que tal vez Se acabe de ejecutar Una línea de código Que un yield Está que espera Entonces genera Ese pequeño problema Pero bueno No hay forma Tan compleja De darle No sé Sacarle la vuelta Al error Que hacer esto ¿No? Crear otro timing Y decirle que sea true Luego tal vez Veamos por ahí Una forma Más adecuada De optimizarlo Esta es una variable Que estaba creando Para testear A ver que Que estaba pasando Pero bueno No es importante Simplemente estaba Para ver que Que pasaba ¿No? Este Para no demorar tanto En el momento del video Ya estaba probando Algunas cositas Por ahí Si no Iba a demorar mucho Si como demore La primera vez Con el hongo ¿No? Entonces bueno Eh Tuve que aplicar Lo mismo que apliqué Para una regresión Que hice antes Que es dos timers Para solucionar este error Porque Es algo común Yo creo que Bueno El motor no está mal Yo creo que está bien En ese punto Pero se me hace un poco extraño Ya que al eliminarse Obviamente Se tiene que eliminar Todo el código Todo el nodo de frente ¿No? Ya no tiene que estar esperando Pero bueno Tal vez Es cosa también Que junto con el Physis process Por ahí hay algunas cosas ¿No? Siempre que he colocado Un GEL acá Mientras no sea Que una animación Finalice Siempre ha sido un problema Cuando ha sido Crear un timer Etcétera Porque obviamente Estás Diciéndole al programa Que no ocurra Tanto con el tiempo Que ya tiene predefinido Por un Physis process Sino que tú estás Haciendo que espere ¿No? Y al eliminarlo Tal vez por ahí ocurra algo No lo tengo muy claro He intentado investigar Y averiguar Pero más o menos Esa sería la idea ¿No? Como que todavía espera La línea de código Y bueno Cuando la quiere ejecutar Luego de cierto tiempo Que pasa el GEL Luego de los 0.8 Y bueno Ya está eliminado todo ¿No? O sea Ya no encuentra nada ¿No? Es como decir Llamar una función Que no existe O sea No tiene sentido Te lanzé error Entonces más o menos Así es la idea Está llamando Líneas de código Que no existen Entonces bueno Por ahí te lanzó un error Entonces esa es la idea Crear otro timer Ponerle el mismo tiempo De aquí En cualquier país El tiempo es el mismo O en cualquier nodo El tiempo es el mismo Eso no va a cambiar Obviamente Si tú quieres agregarle Más tiempo Pues bueno Depende de ti Y bueno Y por el momento Debería funcionar ahí bien Ya sin ningún error Vamos a intentar Capturarlo rápido ¿Viste? Ya no lanza ningún error Y ahora sí está bien